900 Juguetes para Niños y Niñas fue el donativo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó el sistema DIF Municipal Victoria por parte de la comunidad universitaria. El donativo fue recibido por Marta Certuche Villarreal, directora general del DIF Victoria, quien agradeció a los universitarios por su colaboración voluntaria y altruista hacia la niñez victorense. En representación del rector de la UAT, ingeniero José Andrés Suárez Fernández, el director de Participación Estudiantil, Juan Cristóbal Zapata Castañón, resaltó el objetivo de fomentar la formación humanista en los estudiantes mediante actividades en beneficio de la sociedad tamaulipeca.